¡Qué linda pulsera! Me lo regaló Maximiliano. Aquí habrán traiciones. ¿Qué te traes con mi hijo? Allí está la vecina. Allí está la vecina. ¡Ay, conmigo no voy a conocer! Y él tendrá una nueva ilusión. Es ella. Ella es mi princesa. ¡No te pierdas! ¡Al fondo del sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!